El hombre que es flojo es flojo 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 es flojo El hombre que es flojo es flojo es flojo es flojo es flojo El hombre que es flojo 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 No mueve una paja como es perezoso no mueve una paja Y esto ya lo saben todos que esta es la misma jugada Que el vivo vive del mobo y el flojo es flojo es flojo es flojo es flojo ¡Vuelve! ¡Y vuelve a la salvación! ¡Voy! ¡Opa! ¡Vuelve! 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 A ver... ¡Eso se llama El Flojo! Una canción que tiene mi hermano Richie Peñalosa pegada ahí en La Reina. ¡Hey, Richie! Muchas gracias. El Flojo es una canción de Melky Suárez. Es contenida en nuestro más reciente trabajo discográfico. ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!